La introducción del Antiguo Testamento La página 90, que es donde empieza el relato de primero y segundo de crónicas, tenéis en la línea 3, la línea 3, a la derecha de la línea 3 pone la septuaginta, los lamó para la hipómena. Bueno, los llamó, evidentemente. Es una cosa muy pequeñita. Y luego, en la página 92, en la primera línea, donde pone señalar el lugar del templo, dos crónicas 22.1. Es uno crónicas. O sea, primero de crónicas 22.1. Esos son los dos errores que había. Bien, pues la semana pasada entonces comenzamos con el primer libro de crónicas. Vimos la primera parte que tenía que ver con todas esas listas de nombres que eran las genealogías, que a nosotros nos puede sonar eso casi incomprensible de por qué poner tantos nombres ahí. Pero ya vimos la importancia que tienen las genealogías. En primer lugar, porque nos remiten a la historia y nos remiten a personajes históricos y no mitológicos. Luego, también otra cosa es que las genealogías son la demostración de que las promesas dadas a Abraham y a David se han cumplido. Porque la promesa dada a Abraham tenía que ver con que de él nacería una nación grande. Y efectivamente, en las genealogías están constatados los descendientes de las doce tribus. Lo cual quiere decir entonces que efectivamente esas doce tribus son el núcleo de la nación que luego sería Israel. Y también la promesa dada a David de que Dios le va a levantar dinastía en el trono. Y efectivamente, ahí tenemos la línea dinástica de David. Entonces, la genealogía tiene su importancia por todo eso. También muestra la legitimidad para un cargo. Un cargo, en ocasiones, tiene que ver con el linaje. En ocasiones son el cargo de rey y el cargo de sacerdote y de levita. Si perteneces al linaje de David, entonces tienes legitimidad, tienes derecho para el trono. Pero si no perteneces a ese linaje, no importa la excelente persona que seas y las cualidades que tengas y demás, que no puedes aspirar al trono. Y lo mismo ocurre también con el sacerdocio y con ser levita. Si perteneces al linaje de Arón, tienes legitimidad, es decir, tienes derecho para ser sacerdote. Y si perteneces al linaje de Levi, tienes legitimidad para también ser levita. Si no perteneces a esos linajes, no puedes ser ni sacerdote ni levita. Es por esto, por la importancia que la genealogía da a la legitimidad, por lo que Mateo, en su Evangelio, comienza con la genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David quiere decir descendiente de David y descendiente de Abraham. Y a partir de ahí, el evangelista comienza la lista de nombres que, comenzando con Abraham y pasando por David, entonces, desembocan en Jesús. ¿Por qué es muy importante esa genealogía? Pues porque, si Jesús no pertenece a este linaje de David, entonces, no puede pretender, no puede aspirar al trono de Israel, a la promesa dada a David por Dios de que de su linaje nacería uno, que sería un rey eternamente y para siempre. Por lo tanto, lo primero que hace Mateo en su Evangelio es introducir la genealogía que es para decir Jesús tiene derecho legítimo, entonces, para ser el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham en cuanto a que de su simiente Dios iba a bendecir a las naciones y también la promesa dada a David de que de su descendencia levantaría a uno que ocuparía ese trono para siempre. Además, como Mateo, el Evangelio de Mateo tiene como destinatarios principales, bueno, tiene destinatarios principales, es universal, pero sus destinatarios principales mayormente son judíos, cuando Mateo quiere llegar a los judíos, pues entonces, la mejor manera de empezar su Evangelio es decir, aquí no estamos ante un impostor, ante un usurpador que se hace pasar por alguien y luego resulta que no tiene derechos, sino que es alguien que efectivamente tiene todos los derechos legítimos para ese cargo que es el de ser el rey de Israel. Y después de tocar los primeros capítulos de primero de crónicas, con las genealogías nos metimos entonces en el relato sobre David una vez que asciende al trono. Y en ese sentido, ese relato es prácticamente casi igual al que tenemos en segundo libro de Samuel. Ya dijimos que en los libros de crónicas lo que estamos haciendo es un repaso al segundo libro de Samuel y también a los libros de Reyes. El repaso es muy importante didácticamente hablando, todo maestro sabe de que es muy importante, muy conveniente repasar las cosas. Es decir, lo que ya se ha enseñado, volverlo otra vez a decir. ¿Por qué? Porque las cosas que han quedado claras se reafirman, quedan todavía más claras. Y las cosas que han quedado ambiguas o no han quedado claras, entonces en el repaso se clarifican. De tal manera que tenemos en el repaso muchas ventajas. Y por eso estos libros de crónicas, entonces, nos ayudan a reafirmar lo que ya conocemos y a clarificar lo que quizás no nos había quedado tan claro aparte de añadir otras cosas que no sabíamos. Y así es como llegamos entonces hasta el capítulo 20 la semana pasada con el relato de los hombres de David matando a los gigantes en los que veíamos que era una emulación o una imitación de lo que el propio David en su juventud había hecho con Goliat. Ahora son sus hombres los que lo realizan. Y de esta manera es como llegamos al capítulo 21. Capítulo 21 que es el censo que David mandó levantar sobre el pueblo de Israel. Esto también lo vimos en segundo de Samuel en el capítulo 24. Aquello le llamamos o le llamé yo el pecado de las estadísticas. El pecado de las estadísticas porque aquí el pecado de David consistió precisamente en querer tener unas estadísticas muy impresionantes, muy grandes, a ver cuántos son los hombres con los que yo cuento, cuán imponente, cuán extenso es mi ejército. Es decir, hay detrás de todo esto un deseo de vanagloria, de orgullo propio, cuán importante es mi pueblo y por lo tanto cuán importante soy. Es algo totalmente innecesario hasta el punto de que el mismo Joab, el general de su ejército, un hombre que ya hemos visto, ya vimos en ocasiones, que no destaca precisamente porque sea un hombre espiritual ni alguien con unos ideales muy elevados, sino todo lo contrario. Sin embargo, en esta ocasión el mismo Joab reprende a David y le dice para qué vas a hacer esto, que lo único que va a ser es ocasión de tropiezo y ocasión de pecado como efectivamente fue así. Por cierto, que el pecado de las estadísticas no fue solamente una tentación para David, es un pecado como dijimos en su momento que está muy extendido hoy en día cuando hay tanta gente que lo único que busca, que persigue es estadísticas, es números de cuántos seguidores tienen. Si ponen algo en internet o lo demás, como tengas 10 que te están visitando, eso es un fracaso, eres un desastre. Pero si tienes un millón o tienes 100 millones, pues entonces eres alguien grande y eres alguien importante. De ahí la obsesión que hay en mucha gente por tener números, por tener estadísticas. Sabemos lo que ocurrió aquí. La ira de Dios vino como consecuencia de este pecado de David. Tres opciones se le dieron, tres años de hambre, tres meses derrotado delante del enemigo o tres días de sufrir una peste. Tres años, tres meses, tres días. La opción, claro, tres años es un periodo muy prolongado, tres meses también, pero tres días parece que se pasa pronto. Y entonces David escoge la opción de los tres días porque además dice mejor es caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Y ahí es donde se va a iniciar una mortandad en la tierra de Israel y también concretamente en Jerusalén. Y la solución para esta mortandad, consecuencia de este pecado, es edificar un altar a Dios y entonces en ese altar se van a sacrificar unos holocaustos y de esta manera es como Dios va a ser propicio, es decir, es como Dios va a ser apaciguado de todo esto. Y efectivamente, así fue como sucedió y el altar se va a edificar, Dios mismo le dice donde tiene que edificarlo, es en la era de Ornan Jebuseo. Y esa era de Ornan está en Moria, en el monte Moria. El monte Moria es el monte que ya nos salió en Génesis 22, cuando Dios le manda a Abraham que sacrifique a Isaac y le dice que vaya a tierra de Moria y allí lo ofrezca. Y aquí es donde de nuevo otra vez vuelve a aparecer este monte Moria y es donde David ofrece este altar que es lo que va a ser propicio, es decir, favorable a Dios de estar airado, de estar en contra de David y del pueblo de Israel. Entonces, este sacrificio es lo que cambia la actitud de Dios. Esto no quiere decir que es que se le retuerce, por así decirlo, la mano a Dios, porque es Dios mismo el que está dando la solución. No es una solución humana que decimos mediante esta manera manipulamos a Dios y entonces le hacemos cambiar. No, la solución viene de Dios, viene de parte de Dios, entonces lo cual quiere decir que la misericordia de Dios es la que está interviniendo aquí y dando el remedio para el pecado que David ha ocasionado. En ese sitio, entonces, es donde David dice aquí vamos a edificar la casa de Dios. Lo tenemos en el capítulo 22 y versículo 1. Y dijo David aquí estará la casa del Señor Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. De tal manera que el templo que luego su hijo Salomón va a edificar se edifica sobre esta era de Ornán que está en este monte Moria. Es el lugar donde luego el segundo templo cuando Zorobabel y los que regresen de Babilonia reedifiquen el segundo templo va a ser en ese mismo sitio. que es el sitio donde actualmente está el muro de las lamentaciones ahí en Jerusalén y es donde están los edificios musulmanes que luego se construyeron posteriormente y que hasta el momento están están ahí. A partir de este momento del capítulo 22 si todo lo anterior ha sido prestado prestado vamos a decir de segundo de Samuel del segundo libro de Samuel a partir de este momento del capítulo 22 casi casi hasta el final es exclusivo de segundo libro de crónicas perdón de primer libro de crónicas es decir no busques ningún pasaje paralelo de 22 23 24 25 en primero de Reyes son porque no lo vas a encontrar aquí es donde estamos ante un material que es añadido ya no estamos ante repeticiones ya no estamos ante un repaso de cosas no esto ya lo sabemos todo no desde el 22 en adelante son detalles son es relato que es totalmente original de de este libro y en el capítulo 22 entonces tenemos los esfuerzos de David por por la casa de Dios por el templo David tiene su corazón en la casa de Dios de hecho ese fue el deseo que él manifestó a Natán el profeta yo estoy en casa de Cedro viviendo y la casa de Dios está entre cortinas es decir en una tienda que él le había preparado el arca estaba allí y entonces fue cuando Natán le dijo haz lo que tengas en tu corazón porque Dios está está contigo y lo cual demuestra el interés y el amor que David tenía por por el templo lo que pasa es que él no va a poder construir ese templo porque David tiene un impedimento que Dios mismo se lo señala es la cantidad de guerras y la cantidad de sangre que ha ido derramando a lo largo de toda su vida y por lo tanto esa esa construcción de esa casa de ese templo va a recaer en su hijo Salomón un hombre que no va a librar guerras su reino va a ser totalmente pacífico haciendo honor a su nombre y y no va a tener que verse envuelto en cosas violentas como su padre si tuvo que verse envuelto muchas veces no obstante aunque David no pueda construir él personalmente el templo sin embargo va a hacer los preparativos necesarios en cuanto a materiales para que su hijo pueda tener todos los recursos disponibles para construirlo así que hay una participación de David en la construcción de ese templo aunque no sea de manera directa y personal pero sin embargo si de forma secundaria y hasta donde él puede hacerlo él está detrás de todo ese gran proyecto y ahí tenemos en el versículo 3 estamos en el capítulo 22 así mismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta y dijo David versículo 5 y dijo David Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad y la casa que se ha edificado al señor ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras ahora pues yo le prepararé lo necesario y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia y luego veremos efectivamente en detalle que lo que prepara ya no es solamente hierro y bronce y cedro como aquí se ha dicho hierro bueno es un material de mediano valor bronce también de mediano valor el cedro si tiene valor y tiene categoría pero en otro pasaje que luego veremos hay oro en abundancia que David de su propio tesoro personal va a donar para para el templo y David le va a encomendar a su hijo Salomón en en plan privado y luego en una convocatoria solemne delante de todos los principales de Israel le va a encomendar esta tarea versículo 6 llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa al señor Dios de Israel o sea la política la economía la expansión territorial y todos y todos los demás intereses que pueda tener un rey que pueda tener Salomón deben quedar supeditados a este interés primordial que debe de ser la construcción del templo las demás cosas por importantes que puedan ser son secundarias en comparación a este proyecto de la construcción del templo por tanto Dios y el culto a Dios es lo primordial y es por esto por lo que como dijimos que primero de crónicas y segundo de crónicas remarcan y enfatizan la importancia del templo es por esto por lo que todos estos capítulos ahora de aquí hasta el final de este libro están dedicados exclusivamente a estos preparativos que se van a hacer para para el templo en el capítulo 23 tenemos toda la organización de los levitas ya vimos cuando estuvimos mirando el libro de números en el capítulo 4 vimos que había una división de tareas que los levitas tenían en lo que respecta a armar y desarmar el tabernáculo los encargados de hacerlo eso eran los levitas no eran las demás tribus de Israel era tarea exclusiva de los levitas y cada clan de los levitas tenía unas específicas tareas sobre lo que podían y debían hacer de tal manera que nadie se podía preguntar vamos a ver me tocan a mí las cortinas o es a ti a quien te toca o me tocan a mí las basas y las columnas o es a ti no estaba todo absolutamente muy bien dividido y muy bien organizado quien tenía que hacer que y en ese sentido vemos que Dios no es un no es de improvisación porque la improvisación a veces lo que conduce es al desorden y al caos sino que Dios es Dios de orden y Dios de organización de las cosas bien hechas y aquí efectivamente en este capítulo 23 hay toda una organización de los levitas para el templo los levitas ministraban desde los 30 hasta los 50 años con 30 años comenzaban su servicio en el templo y a los 50 años lo dejaban ya sabemos que los levitas tenían residencias esparcidas por todo el territorio de Israel que las otras tribus les habían cedido para que ellos vivieran en ellas pero mientras estaban en activo entonces estaban divididos por orden para ministrar allí en el templo allí tenemos en este capítulo 23 y versículo 3 fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38.000 de estos 24.000 para dirigir la obra de la casa del señor y 6.000 para gobernadores y jueces además 4.000 porteros y 4.000 para alabar al señor dijo david con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas así que hay cuatro grandes grupos de levitas 24.000 para dirigir la obra de la casa 6.000 para gobernadores y jueces en las diferentes ciudades de israel 4.000 como músicos y cantores y 4.000 como porteros luego tenemos también la división en el capítulo 24 de los sacerdotes en 24 grupos por turno para ministrar es evidente que en un sitio reducido como es el templo con unas dimensiones de unos cuantos metros cuadrados es imposible que físicamente estén todos los sacerdotes al mismo tiempo allí por lo tanto es preciso hacer turnos hacer órdenes mediante los cuales ellos vayan entrando y vayan ministrando y estos grupos los tenemos aquí en el capítulo 24 versículo 3 y david con sadoc de los hijos de leazar y a jimelec de los hijos de itamar los repartió por sus turnos en el ministerio y aquí se hacen suertes también sobre a quien a quien le va a tocar cuando desde el versículo 7 la primera suerte tocó a la segunda a la tercera hasta llegar al versículo 18 la vigésimo tercera y la vigésimo cuarta así que hay 24 órdenes o turnos entonces con los cuales se van de esa manera unos a otros supliendo los tiempos en los cuales pueden entrar al templo a ministrar aquí está la razón que encontramos en el evangelio de lucas en el capítulo 1 con lo que sucedió con el padre de juan el bautista sería el padre de juan el bautista con zacarías capítulo 1 1 y versículo 8 él era sacerdote aconteció que ejerciendo zacarías el sacerdocio delante de dios según el orden de su clase conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del señor y fue cuando él entró en el santuario y estaba allí cuando tuvo la la visita del ángel entonces para anunciarle que su mujer elisabeth iba a ser madre madre entonces de juan el bautista pero esto que zacarías está haciendo aquí de entrar según el orden de su clase conforme a la suerte que le ha tocado de ofrecer el incienso esto es lo que viene del orden que instituyó David de la organización que instituyó David aquí en el primer libro de crónicas en el capítulo 24 luego otra cosa que va a hacer David también la tenemos en el capítulo 25 que es la distribución de músicos y cantores ya dijimos la semana pasada que en el culto en el templo la música tiene un papel muy muy importante y aquí precisamente es donde se especifica esa organización de los músicos y de los cantores versículo 1 asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf de Emán y de Gedutún para que profetizasen con arpas salterios y címbalos y el número de ellos hombres idóneos para la obra de su ministerio fue y aquí empieza a dar entonces los nombres de todos estos levitas porque todos ellos son levitas que están consagrados al ministerio musical como vemos aquí dice que son hombres idóneos para la obra de su ministerio es evidente que no cualquiera vale para la música si yo tengo un oído que es como un zapato pues entonces es mejor que no que no lo intente que no me meta en eso porque es evidente que no es mi campo pero aquí tenemos a hombres idóneos para la obra de este ministerio y aquí vemos de nuevo otra vez este personaje Asad que ya mencionamos la semana pasada que dijimos que fue el compositor de varios salmos el encabezamiento ahí él fue el autor de varios salmos de hecho muchos de los salmos 55 de los salmos tienen un encabezamiento que dice que dice al músico principal al músico principal para fijarnos en un ejemplo si vamos al libro de los salmos en el capítulo 18 allí está en el encabezamiento al músico al músico al músico salmo 19 al músico principal salmo 20 al músico principal salmo 21 al músico principal salmo 22 al músico principal y así hasta 55 salmos que están dirigidos para para el músico principal esto quiere decir entonces que hay alguien que es el director el director de la música el director del coro de la alabanza de los instrumentos el que el que organiza el que lleva todo eso al músico principal y luego hay otros salmos una colección de salmos 15 concretamente que van desde el salmo 120 al salmo 134 que comienzan todos con la palabra cántico gradual 120 cántico gradual 121 cántico gradual así hasta el 134 15 salmos que son cánticos graduales cánticos graduales por lo tanto quiere decir que estos salmos fueron compuestos para ser cantados la palabra gradual puede enseñar porque gradual también puede ser cánticos de elevación en el sentido de que eran salmos cantados cuando los israelitas venían en las tres ocasiones festivas que había que había al año para adorar en jerusalén la pascua la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos entonces en esas tres ocasiones los israelitas venían a jerusalén como jerusalén está edificada sobre un montículo es por lo que hay que ascender hay que subir y esos cánticos graduales a medida que ellos iban subiendo o ascendiendo gradualmente es cuando se estaban cantando es interesante que el evangelio de marcos dice que jesús después de estar en el aposento alto comiendo con los discípulos la pascua antes de ir a Getsemaní al huerto de Getsemaní dice que cantaron el himno cantaron el himno y es evidente ahí que debe de referirse a un salmo no sabemos exactamente cuál es el salmo pero sería la costumbre entonces en esa ocasión también de de cantar apoyándose precisamente en los salmos por lo tanto como dijimos la semana pasada la música el canto va a tener un papel muy importante en el culto en el templo algo que es David quien lo impulsa el dulce cantor de Israel el fabricante David de instrumentos musicales él es el que va a impulsar toda esta faceta que hasta entonces no tenía ese papel preponderante aquí también hay un reparto de turnos en esta distribución de músicos y cantores capítulo 25 y versículo 8 y echaron suertes para servir por turnos entrando el pequeño con el grande lo mismo el maestro que el discípulo es evidente que físicamente es imposible que puedan estar todos allí al mismo tiempo y por lo tanto tienen que rotarse unos unas veces y otros otras pero todos los músicos y los cantores están participando en esta en esta adoración en esta alabanza además de los músicos y los cantores para el templo hay porteros capítulo 26 los porteros están encargados de velar por la casa de Dios en el templo de Salomón hay cuatro puertas norte sur este y oeste y en esas puertas hay porteros entonces que están velando por el buen orden de lo que allí está pasando y también están durante la noche de ahí que es posible que el Salmo 134 en los versículos 1 y 2 se refiera a ellos se refiera a los porteros cántico gradual mirad bendecida al Señor vosotros todos los siervos del Señor los que en la casa del Señor estáis por las noches es decir la casa de Dios no queda desamparada por la noche no hay una actividad frenética durante el día y luego llega la noche y eso se convierte en una desolación en un desierto y allí no pasa nada y no hay nadie no hay gente hay levitas que están allí sirviendo al Señor por la noche y es factible de que sean precisamente estos hombres los porteros los que están velando y están vigilando para que también durante la noche la casa del Señor esté de esa manera protegida y luego también hay otros empleos en los que los levitas van a estar ocupados ya hemos visto que algunos son designados como gobernadores y jueces en este capítulo 26 en el versículo 29 de los israítas que Nanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores así que tenían a su cargo otras tareas que en este caso tenían que ver hacia el pueblo bueno si son hombres consagrados a Dios si andan como deben de andar ¿quién mejor para ocupar este puesto que ellos? así que vemos aquí la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con el culto en el templo y lo que allí se hace es central es vital y David quiere que todo eso se haga de esta manera de tal manera que cuando llegue Salomón las cosas ya están preparadas ya están organizadas no solamente en cuanto a materiales sino también en cuanto a organización luego llegamos al capítulo 27 y aquí se está tratando no ya del templo sino se está tratando del reino en sí en su faceta vamos a decir secular en su organización en su buen funcionamiento como todo reino tiene que estar funcionando y así hay un ejército versículo 1 estos son los principales de los hijos de Israel jefes de familias jefes de millares y de centenas y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes durante todo el año siendo cada división de 24.000 un reino para que sea estable y para que perdure en el tiempo tiene que estar bien organizado y bien organizado militarmente en un tiempo cuando los enemigos salen de todos los sitios y crecen como las setas entonces es vital que un reino tenga su organización militar pero también su organización económica y allí tenemos en el versículo 25 hazmadet hijo de adiel tenía su cargo los tesoros del rey y jonatán hijo de ucía los tesoros de los campos de las ciudades de las aldeas y de las torres y de los que trabajaban en la labranza de las tierras edri hijo de quelú de las viñas sime y ramatita y del fruto de las viñas para las bodegas zabdi y sigmita de los olivares e higerales de la sefela balhanán jederita y de los almacenes del aceite joás del ganado que pastaba en sarón sitra y saronita y del ganado que estaba en los valles safad hijo de adlai de los camellos obil ismaelita de las asnas jedías meronotita y de las ovejas jacid agareno todos estos eran administradores de la hacienda del rey organización militar organización económica vemos que hay unos responsables que están al cargo de los diferentes aspectos económicos mediante los cuales la nación tiene que subsistir va a poder vivir David también tiene un círculo íntimo de colaboradores lo tenemos aquí en el versículo 32 y Jonatán tío de David era consejero varón prudente y escriba y Jeiel hijo de Jamoni estaba con los hijos del rey también Aitofel era consejero del rey y Usai Arquita amigo del rey después de Aitofel estaba Joyada hijo de Benahía y Abiatar y Joab era el general del ejército del rey aquí están como los consejeros del rey aquellos que están muy cerca de él y los cuales le van a asesorar o cuando tenga preguntas o resoluciones importantes que tomar ahí están esos hombres para aconsejarlo y para darle bueno guía algunos de ellos no suenan verdad Aitofel fue el hombre que luego le traicionó cuando Absalón se levantó contra David Aitofel se pasó al bando de Absalón Aitofel recordamos que era el tío de Bethsabé entonces puede ser que fuera la venganza contra David por causa de el ultraje que David le hizo a perdón Aitofel era el abuelo de Bethsabé dicho el tío el abuelo de Bethsabé por tanto tal vez el pasarse al lado de Absalón fue para vengarse del ultraje que había hecho David a su nieta y luego también tenemos a Usai en el versículo 33 que fue vital precisamente en los momentos en las horas bajas cuando David estaba huyendo de Absalón este hombre Usai salió al encuentro de David para ofrecerle su apoyo y ese apoyo fue decisivo para que se produjera un vuelco en la situación y finalmente la derrota de de Absalón capítulos llegamos a los capítulos 28 y 29 que son los últimos capítulos de de este libro y entonces hay dos cosas que destacan en estos capítulos que son la sucesión de Salomón al trono de David y la encomienda de David solemne delante de todos los principales de Israel para que Salomón se ocupe de la construcción de la casa de Dios capítulo 28 y versículo 2 y levantándose el rey David puesto en pie dijo oíme hermanos míos y pueblo mío yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto del Señor y para el estrado de los pies de nuestro Dios y había yo preparado había ya preparado todo para edificar mas Dios me dijo tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre aquí es donde vemos el impedimento insalvable que David tiene para edificar el templo un impedimento que es Dios mismo quien le dice tú no puedes David tiene el deseo de todo su corazón pero tiene este impedimento Moisés también tuvo el deseo de entrar en Canaán de pisar la tierra de Canaán pero había un impedimento insalvable que Dios mismo se lo puso cuando Moisés perdió los papeles en aquella ocasión cuando el pueblo empezó a quejarse y él les habló de forma violenta y empezó a dar golpes también a la roca en vez de hablar como Dios le había dicho y ahí fue cuando Dios le dijo por no haber creído en mí no entraréis entonces en la tierra Moisés tuvo un impedimento David tiene otro impedimento pero el hecho de que tengamos impedimentos para hacer cosas para Dios en nuestro corazón si son conforme a la voluntad de Dios no quiere decir que esas cosas quedan frustradas y quedan sin hacer sino que hay otros que vienen detrás de nosotros para efectuarlas y así aunque Moisés no entró con Israel en Canaán Josué sí va a entrar en Israel con Israel en Canaán y aunque David no puede levantar el templo su hijo Salomón sí va a levantar el templo al final lo que importa es que se haga la voluntad de Dios no que nosotros seamos los protagonistas del asunto porque aquí podríamos decir bueno David podría haber sido el protagonista perfecto en todo esto pero lo que importa no es el protagonismo del hombre lo que importa es que Dios saque adelante sus planes sea con uno o sea con otro no importa que no sea David lo va a hacer Salomón pero es al final lo que lo que cuenta es que la casa de Dios va a ser edificada llama la atención una cosa que ante la negativa que Dios le pone aquí a David tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre hay una sumisión de parte de David a esta negativa a este impedimento de Dios no hay en ningún momento ni asomo de rechazo de reacción de rebelión o algo así sino todo lo contrario David acepta esta limitación que Dios le pone y la prueba de que David está aceptando la limitación que Dios le pone son los planos que David entrega a Salomón de la casa o sea del templo en el versículo 11 David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas sus tesorerías sus aposentos sus cámaras y la casa del propiciatorio así mismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor para todas las cámaras alrededor para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas de forma que David ha estado elaborando ha estado pensando todo eso y lo ha diseñado lo ha puesto en papel no puedo hacerlo yo Salomón aquí tienes todo esto hay que tener en cuenta aquí que los planos estos no se refieren a la disposición del templo en cuanto a las partes esenciales no está diseñando aquí David como tiene que ser el lugar santísimo o el lugar santo o el atrio porque eso ya viene de atrás eso ya viene del tabernáculo eso es intocable eso es inmutable el templo debe estar dividido en estas tres porciones principales atrio lugar santo y lugar santísimo luego alrededor de eso si se van a hacer y se pueden hacer todas estas cosas que habla aquí de cámaras añadidas para guardar esto lo otro etcétera y eso es lo que David entonces prepara aquí para para Salomón y no solamente eso sino como dijimos antes él va a donar de su propio tesoro particular mucho oro entonces para para el templo versículos 14 y dio oro en peso para las cosas de oro para todos los utensilios de cada servicio y plata en peso para todas las cosas de plata para todos los utensilios de cada servicio oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas en peso el oro para cada candelero y sus lámparas y para los candeleros de plata plata en peso para candelero cada candelero y sus lámparas conforme al servicio de cada candelero asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata también oro puro para los garcios para los lebrillos para las copas y para las tazas de oro para cada taza por peso y para las tazas de plata por peso para cada taza además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto del señor mucho oro mucha plata muchos metales preciosos que David está donando son materiales muy muy costosos que él no se guarda para sí mismo sino que los dona todo para Dios y ahí es donde viene la exhortación que David dirige a Salomón esta vez no en privado sino delante de todos los principales de Israel la tenemos en los versículos 9 y 10 y tú Salomón hijo mío reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario porque el señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre mira pues ahora que el señor te ha elegido para que edifiques casa para el santuario esfuérzate y habla por encima de todo esto es lo que tienes que hacer y en esto es en lo que tienes que concentrarte si tienes una tarea en la vida si tienes un deber en la vida ese deber esa tarea es construir esta casa después de esto tenemos la oración de gratitud de David en el capítulo 29 a Dios o mejor empezamos en el 10 así mismo se alegró mucho el rey David y bendijo al señor delante de toda la congregación y dijo David bendito seas tú oh señor Dios de Israel nuestro padre desde el siglo y hasta el siglo tuya es oh señor la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas tuyo señor es el reino y tú eres exceso sobre todos las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues Dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quien soy yo y quien es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura oh señor Dios nuestro toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano es y todo es tuyo fíjate el contenido de la oración que David está haciendo aquí en primer lugar hay un reconocimiento de la grandeza de Dios yo no soy el grande mi hijo Salomón no es el grande ninguno somos grandes el único grande señor eres tú tuya eso señor la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor David está exaltando está reconociendo está poniendo a Dios en su sitio y a continuación se está poniendo a sí mismo y a todos los que están en esa asamblea en su sitio y cuál es su sitio el sitio de la insignificancia señor no somos nada versículos 14 porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes quién soy yo no soy nada quién es mi pueblo nada versículo 15 porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres extranjeros y advenedizos no tenemos derechos innatos naturales como los naturales de un país tienen derechos de posesión y están los extranjeros y advenedizos que llegan y no tienen nada porque la tierra es de los naturales bueno pues aquí David se está comparando con eso precisamente lo que pensamos que tenemos no es nuestro nuestra misma existencia nuestros días sobre la tierra cual sombra que no dura nuestra propia vida nuestra propia existencia no la controlamos nosotros no la tenemos nosotros en nuestras manos viene de parte tuya y por lo tanto si no tenemos nada si no poseemos nada quiere decir que todo lo que te estamos dando que todo lo que te estoy dando es algo que tú me has dado previamente a mí primero no te estoy haciendo un favor no estoy haciéndote mira fíjate ten en cuenta esto es un mérito el oro y la plata toda esta cantidad no si yo lo tengo es porque tú me lo has dado previamente porque después de todo David tiene muy en cuenta siempre tuvo muy en cuenta de dónde venía él era el hijo menor de una humilde familia de una humilde aldea en Israel y que haya sido encumbrado a la posición a la que fue encumbrado es simplemente por la gracia de Dios la oración termina con la súplica por el pueblo y por Salomón en los versículos 18 y 19 Señor Dios de Abraham de Isaac y de Israel nuestros padres conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti así mismo da a mi hijo Salomón corazón perfecto para que guarde tus mandamientos tus testimonios y tus estatutos y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos David en ningún momento deja o ya lo ha dicho innumerables veces pero lo vuelve otra vez a repetir te edifique la casa para la cual eso es lo que importa y finalmente los últimos versículos relatan la muerte de David es el término de una primera y gran etapa y de esta manera es como termina el primer libro de crónicas con la muerte de David ha cubierto el primer libro de crónicas ha cubierto todo el reinado de David y ahora es cuando comienza el segundo libro de crónicas que tiene dos partes los primeros nueve capítulos narran el reinado de Salomón y desde el capítulo diez hasta el final hasta el capítulo treinta y seis relatan el reinado de todos sus descendientes hasta la caída de Jerusalén y la deportación a Babilonia así que aquí tenemos entonces el ascenso de Salomón al trono de su padre y la primera medida la primera decisión que Salomón va a tomar es la mejor decisión que un gobernante pueda tomar ojalá hubiera muchos gobernantes que comenzaran su gobierno de esta manera versículo 2 y convocó Salomón a todo Israel a jefes de millares y de centenas a jueces y a todos los príncipes de todo Israel jefes de familias y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés siervo del Señor había hecho en el desierto y va allí para buscar a Dios para consultar a Dios de esta manera está reconociendo en primer lugar su propia insuficiencia su propia necesidad es un acto pleno de humildad y de que la suficiencia y el poder y la sabiduría y todo lo que él necesita viene de parte de Dios por lo tanto esta es la primera el primer paso en el reinado de Salomón y a consecuencia de esa búsqueda Dios viene a él entonces para decirle pídeme lo que quieras que te dé que es tuyo es lo que dijo Jesús más tarde pedid y recibiréis buscad y hallaréis y aquí Salomón está buscando a Dios y efectivamente va a hallar de parte de Dios palabra y promesa para su reinado allí tenemos entonces esto viene del primer libro de reyes como lo que Salomón va a pedir es sabiduría cosa petición que va a agradarle a Dios que le va a otorgar sabiduría en una manera como ningún hombre ha tenido y además de darle sabiduría entonces le va a dar también las otras cosas que no le ha pedido y que cualquier otro si le hubiera pedido como son riqueza y gloria y poder etcétera etcétera cuando uno busca primero el reino de Dios y su justicia las demás cosas son añadidas y aquí Salomón está buscando lo principal en este caso la sabiduría de Dios para gobernar al pueblo y las demás cosas entonces le vienen por añadidura allí tenemos en el versículo 14 de este capítulo 1 los proyectos comerciales de Salomón con carros con caballos etcétera al no tener que emprender guerras a lo largo de su vida él se va a poder concentrar aparte del templo en proyectos comerciales proyectos comerciales con el Mar Rojo proyectos comerciales con Arabia proyectos comerciales con Tarsis proyectos comerciales con Egipto etcétera mientras que su padre tuvo que estar ocupado durante toda su vida con guerras con unos y con otros y por lo tanto pocos proyectos comerciales pudo emprender él sí va a poder dedicarse a todo ese asunto pero sin duda lo que inmediatamente va a emprender es el proyecto que su padre le ha encomendado que es con el templo y allí en el capítulo 2 entonces es donde tenemos el acuerdo al que llega con Irán rey de tiro para que sus hombres trabajen allí en las montañas del Líbano y traigan de allí madera de cedro y también piedras de cantería para la construcción del templo el templo va a durar la duración de la construcción del templo va a durar siete años y seis meses es una obra muy costosa y de mucha envergadura se realiza como dije antes en el monte Moria capítulo 3 y versículo 1 comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén en el monte Moria que había sido mostrado David su padre en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo las cifras en cuanto a recursos humanos y en cuanto a recursos materiales que son necesarias para la edificación del templo son descomunales hay setenta mil acarreadores ochenta mil canteros y tres mil seiscientos capataces que están sobre ellos capítulo 2 y versículo 2 designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas y ochenta mil hombres que cortasen en los montes y tres mil seiscientos que los vigilasen es decir capataces que estuviesen sobre ellos todos estos hombres eran extranjeros esto en cuanto a la mano de obra pero luego en cuanto a los recursos y provisiones porque es evidente que esa mano de obra hay que mantenerla hay que sustentarla entonces se requieren también grandes recursos que vamos a ver donde lo tengo yo esto anotado es que hoy no me he traído mi biblia de normal porque como me cuesta mucho trabajo me he traído esta otra que es la que tiene la letra mucho más grande y mucho más cómoda pero ahora resulta que no veo dos diez exactamente gracias Adrián dos diez y aquí para los trabajadores tus siervos cortadores de madera he dado veinte mil coros de trigo en grano veinte mil coros de cebada veinte mil vatos de vino y veinte mil vatos de aceite si lo traducimos esto a nuestras medidas son siete toneladas y media de trigo siete toneladas y media de cebada setecientos cuarenta mil litros de vino y setecientos cuarenta mil litros de aceite son es un coste enorme porque hay muchísima gente trabajando en esta obra como he dicho antes la disposición del templo básicamente es la misma que el tabernáculo atrio lugar santo y lugar santísimo lo único que la única diferencia que hay es que los objetos son mayores o son en mayor número el altar de bronce capítulo cuatro y versículo uno hizo además un altar de bronce de veinte codos de longitud veinte codos de anchura y diez codos de altura el altar de bronce que había en el tabernáculo era de cinco codos de largo y de ancho o sea este tiene cuatro veces más cuatro veces más grandes mientras que en el tabernáculo había una fuente de bronce aquí hay diez fuentes de bronce versículo seis hizo también diez fuentes mientras que en el tabernáculo había un candelero aquí hay diez candeleros versículo siete hizo asimismo diez candeleros de oro y mientras en el tabernáculo había una mesa de los panes aquí hay diez mesas versículo ocho además hizo diez mesas y las puso en el templo esto quiere decir que las dimensiones las dimensiones del del atrio del lugar santo y del lugar santísimo son mayores es decir el templo es más grande en cuanto a dimensiones que lo que era el tabernáculo tras siete años y seis meses de trabajos entonces es cuando se culmina la terminación del templo y es en el momento cuando se va a efectuar la dedicación del templo se realiza una ceremonia solemne es una ocasión importantísima entonces la que la que va a ser la culminación de todo esto y aquí en esta dedicación del templo es el propio Salomón quien va a dirigirla en primer lugar haciendo una bendición a todo el pueblo de Israel y después una oración a Dios para que atienda las peticiones que desde esa casa se realiza esto ya lo vimos cuando miramos el mismo pasaje en el primer libro de Reyes hay hay varios casos que Salomón menciona casos de emergencia casos urgentes que le pide a Dios que atienda cuando allí se ore en esa casa en el caso de derrota ante el enemigo en el caso de sequía prolongada en el caso de plagas que se desaten cuando también extranjeros vengan de otros lugares para buscar al Dios de Israel que también los atienda cuando haya que enfrentarse en una batalla ante el enemigo y también cuando haya pecado por medio es decir la oración aquí tiene una parte predominante en lo que se va a efectuar en el templo es decir el templo no solamente es un lugar de los sacrificios claro que sí de los holocaustos de los sacrificios allí están el altar de bronce no solamente es el lugar de la música y de los cantos claro que sí hay música y cantos pero es también el lugar el sitio de oración y la oración es ponerse en contacto con Dios de ahí que en Isaías en el capítulo 56 y versículo 7 Dios mismo llame a su casa dice yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos así que aquí Dios está diciendo que su casa es casa de oración dos veces lo dice esa es la característica esa es la esencia de esa casa dice lo recrearé lo recrearé aquí es los alegraré en mi casa de oración el agrado de Dios por toda esta construcción y por toda esta oración que Dios le ha que Salomón le ha presentado a Dios lo tenemos en el capítulo 7 y versículo 1 cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria del Señor llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor esta es la demostración palpable de que lo que allí se ha efectuado no ha dejado indiferente a Dios sino al contrario se ha hecho su voluntad y por lo tanto Dios muestra su complacencia enviando fuego del cielo que consume lo que le han presentado que es lo mismo que ocurrió en Levítico cuando Arón y sus hijos comenzaron su ministerio que fuego del cielo también consumió las ofrendas que ellos le habían presentado y también esta plenitud de la presencia de Dios que llena la casa hasta el punto de que los sacerdotes no pueden estar dentro porque Dios lo llena todo y es lo mismo que ocurrió también cuando el tabernáculo fue erigido por primera vez que la gloria de Dios llenó el tabernáculo y Moisés no podía estar dentro del tabernáculo porque esa gloria lo estaba llenando todo y vamos a ir terminando después de esta manifestación de la gloria de Dios es cuando Dios se le aparece ahora por segunda vez a Salomón se le apareció en Gabaón al principio de su reinado cuando Salomón fue a buscarlo allí y ahora en esta segunda ocasión se le aparece de nuevo con una palabra de promesa y otra de advertencia palabra de promesa y palabra de advertencia la palabra de promesa la tenemos en este capítulo 7 y versículos 13 y 14 si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y si mandaré a la langosta que consuma la tierra o si enviaré pestilencia a mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra así que aquí está la promesa de Dios de que en caso de que ocurran todas estas cosas si hay una humillación un quebrantamiento una conversión una búsqueda de Dios sincera Dios va a atender y va a ser va a perdonar los pecados del pueblo y sanar la tierra es un versículo muy famoso segundo de crónicas 7-14 a veces se emplea como lema de encuentros y de retiros de iglesias etc como algo para para tener presente y efectivamente es algo que tenemos que tener siempre en en nuestro corazón pero a la vez que está esta palabra de promesa está la palabra de advertencia no vaya a ser que caigan en una confianza presuntuosa o vana en el templo y digan como tenemos el templo tenemos la garantía de que siempre nos va a ir bien y entonces es donde Dios aquí da la palabra en versículo 19 mas si vosotros os volviereis y dejaréis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fueréis y sirviéreis a dioses ajenos y los adoraréis yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre y yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá porque ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa y esta no fue una palabra de advertencia vana como todas las palabras de advertencia que Dios da son palabras verdaderas auténticas para ser tenidas en cuenta y efectivamente el libro de crónicas este libro de crónicas termina con tristemente con el cumplimiento de esta de que esta advertencia se ha efectuado a causa de la ostinada desobediencia de su pueblo de tal manera que la misma casa el mismo templo de Salomón va a ser consumido por el fuego por los caldeos y el pueblo llevado a la deportación a Babilonia lo dejamos aquí entonces nos quedan dos capítulos del reinado de Salomón que son el capítulo 8 y 9 y a partir de ahí comenzamos todo el relato de sus descendientes el relato de sus descendientes tenemos la ventaja de que ya lo hemos visto y en algunos casos entonces iremos bastante deprisa pero hay algunas cosas que nos vamos a detener porque no están en los libros de reyes así que que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene si Dios quiere en Cristo Jesús recordaremos adoraremos conforme a su gran amor recordaremos adoraremos pues grande es su fidelidad a su gran amor de su gran amor